Está en su derecho de hacerlo. Yo lo que pienso es que el presupuesto es dinero del pueblo, nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Por favor, durante mucho tiempo se pensó, y algunos todavía siguen con esa idea, de que el presupuesto es dinero del gobierno. No, el presupuesto es dinero del pueblo. ¿Qué sucedía? Pues que ese dinero, que es del pueblo, no le llegaba al pueblo. Se dedicaba a otras cosas, se quedaba arriba para beneficio de minorías. Entonces, no sólo hacían jugosos negocios entregando bienes del pueblo y de la nación a particulares, privatizando, no sólo entregaban concesiones, contratos jugosos, sino también se quedaban con el presupuesto. Vamos a aceptar, como dicen los abogados, sin conceder, de que hicieran sus negocios al amparo del poder público para privatizar el petróleo, para privatizar la industria eléctrica.